Tenemos aquí a Indiana y a Jones y entonces tenemos la bola, esta va a Amador, la bola en el carril, ahí, ahora mismo venid para acá vosotros, bien, ¿qué ocurre? No, no, aquí, aquí, aquí nace la bola, ahí, ponedlo aquí donde estáis, nos pote la mano, ahora que vamos a hacer, la bola tiene que intentar pillarla, solamente rodando, vamos así y tiene que ir rodando la bola, no se puede dar con el pie, no vale hacerle la cancadilla a las de dentro, no vale tirarle la cancadilla, no vale tirarle la cancadilla. Y el principio va para allá, pero puede cambiar, preparados, ¡ya! ¡Viva! 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 Con el barco, el barco y el barco y la vecina, dentro, cogiendo el barco. ¿Ven a poner? ¿Ven a poner? ¿Ven a poner? Venga, ¡parece! Venga, ¡ven a! ¡Venga! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga! Venga, el peor ya ven ya, cambiamos, el peor ya ven ya, cambiamos. Ya lo ha dado, cambiamos, por favor, cambiamos. Venga, Ricardo, Ricardo ya dejamos la semera, venga, venga, me dejamos la semera, vengan preparados, ya. Ya vamos, paramos, paramos, se quedan, venga Pedro y Rubén, allí se quedan los dos, así, por estar al lado, venga, ponen Rubén de la mano, preparados, y tiró allí, tiró allí enfrente, preparada, vencías, ya. Venga, rey, rey, ya, rey, ya, rey, ya, rey, ya. La descanso, la descanso, la descanso, la descanso, la descanso y la descanso. Vamos. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Señid de la mano! ¡Venga, preparad! ¡Venga, vamos rápido! ¡Vale, vamos!